Tiritiritiri, ay, ay, ay. ¿Podríamos hablar de un origen en el flamenco? ¿Qué origen? El flamenco no tiene ni un único origen ni una fecha en el almanaque. El flamenco nace de las clases populares, pero no nace por arte de magia en el siglo XVIII. Las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran, existen. En el centro de Sevilla, en 1670 ya se estaban haciendo las idas y vueltas, pero siempre se olvida la orilla africana. La población negra en la Ciudad de México en el siglo XVII era alrededor del 20%, era el segundo grupo de población más importante después de los indios. La música, por mucho que se quiera prohibir, no es visible. Cante hondo es hondo precisamente porque surge de lo más profundo, de lo más hondo, del centro, que es el corazón. Estaba todo confundido entre cante, canto andaluz, folclore, en fin, unas definiciones erráticas completamente, peregrinas. Hay gestos que se han ido conservando, igual que palabras, igual que tú dices olé y dices wallah. La salat es la llamada de la oración, es la oración, ¿no? No existían los jarachos hasta que llegó la conquista, obviamente. Nosotros estamos rodeados de Guayamor y Andalucía impresionantes. Nuestra toponimia, nuestra geografía. La raíz que nos une de río a río, de cultura a cultura, de persona a persona, a pesar de los colores, a pesar de los muros que hemos construido. Había más chismos en el mundo del flamenco, pero las mujeres flamencas yo creo que eran las más libres que había de cuantas se tienen ahí. En esas huellas es donde vamos a bucear para encontrar la arqueología del fondo.